buenas tardes buenas buenas tardes maestros maestras cómo están espero que estén bien ya en esta tarde un poco calurosa de marzo a tres segundos de que comience la primavera y les doy la más cordial bienvenida yo soy francisco vázquez gerente de contenidos digitales aquí en red magisterial y edilar pues hoy jueves 17 que por fin llegó tengo el honor y el gusto de presentarles este nuevo webinar ya el número 73 de nuestra serie ya nuestra tercera temporada y pues hoy les voy a presentar a una invitada que tenemos una invitada especial de lujo adriana pacheco en un momento más les platico un poco más de ella pero hoy vamos a platicar sobre escritoras y sobre literatura todo aquello que cómo se ha transformado el escenario de las letras en cualquiera de sus manifestaciones en el cine en el teatro por supuesto en la literatura en el ensayo en la crítica en fin es un espacio de que vamos a tener de la conversación con adriana quienes entre otras cosas doctora en literatura y es especialista en la comunicación de todo esto entonces pues vamos a tener un programa bastante creo yo bastante sabroso sobre sobre la literatura y sobre cómo podemos trabajarla en la escuela en el aula con nuestros estudiantes pero no solamente también en nuestra propia formación como 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 adultos entonces espero que todos se queden si hay alguien que sepan que puede estar interesado y que todavía no está aquí por favor invítenlo en que se sumen en cualquier este en cualquier momento que puedan participar de esta de esta sesión y continuaremos con las con las invitaciones más a ahora les voy a los voy a dejar con una cápsula que preparamos especialmente para este para este webinar porque ariana nuestra invitada es especialista en podcast es decir su proyecto su gran proyecto es la comunicación de toda esta comunicación de toda esta literatura entonces veamos un pequeño cómo producir un podcast que preparamos especialmente especialmente para ustedes adelante es muy interesante el tema que tenemos programado para el día de hoy y bueno aprovechando ese interés en este tema vamos a platicar un poquito de cómo podemos crear nuestros propios podcast a través de la producción de nuestros textos en donde bueno antes de pasar a las herramientas que podemos utilizar para ya producir los podcast y publicarlos antes quisiera que habláramos de algunas consideraciones lo más importante es elegir un tema que nos apasione esto nos ayudará que al momento de investigar de crear el contenido pues logremos justamente contagiar de esta emoción de esta pasión sobre este tema esto nos también nos ayudará al momento de crear nuestro siguiente paso en el cual debemos de considerar el crear un video esta parte de crear un video nos ayudará muchísimo a establecer los tiempos a tener como el paso a paso de qué es lo que tenemos que tener listo para ya momento de la producción vamos a poder establecer en qué momento van a participar cada uno de los lectores por ejemplo si va a ser alguna música de fondo a lo mejor alguna entrevista a lo mejor alguna parte documental sobre el tema que estoy tratando pues esto será de muchísima ayuda también bueno parte de importante ya después de crear nuestro guión ya de nosotros haber considerado estas pequeñas características pues vamos a hablarles de estas aplicaciones que vamos a poder tener disponibles para la parte ya de producción y decisión de nuestro podcast la primera es Aura City que es una herramienta de licencia libre lo cual significa que no tendremos que pagar nada es una herramienta muy muy potente nos va a permitir agregar algunos filtros de audio por ejemplo reducción de ruido aumentar el tono disminuir o aumentar la velocidad entre otros me va a permitir agregar algunos efectos de sonido y lo más importante voy a tener disponibles varias herramientas de edición que están muy complejas la segunda herramienta que ya me va a servir también para la parte de la edición pero también para la publicación de mi podcast es speaker en speaker voy a poder por ejemplo yo hacer una transmisión en directo también voy a tener unas herramientas básicas de edición y pues lo más importante la publicación de mi podcast voy a poder yo publicarlo para que esté disponible para cualquier persona que tenga el enlace para acceder a él pero también además de yo tener esta posibilidad de publicarlo voy a poder acceder a muchísimas bibliotecas de podcast de cuales pues está muy muy variada las temáticas que vamos a encontrar en esta plataforma y para conocer a más detalle justamente el uso de cada una de estas herramientas y de las características y consideraciones previas los invito a revisar el web de la primera 25 en el cual justamente hablamos de el uso de estos podcast para motivar la producción de puestos en la parte inferior podemos encontrar el enlace directo a este video entonces espero que te haya mucha ayuda y nos vemos pronto muchas gracias muchas gracias al trabajo de israel que fue quien nos presentó estos sencillos pasos para iniciarse en el en la producción de podcast educativos por ejemplo y ahora dejamos una les comparto una cápsula también sobre las nuevas promociones y formas de pago y domicilización y domicilización perdón con carlos 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 miembro adelante carlos llevamos mucho tiempo trabajando junto con ustedes para ofrecerles las mejores herramientas para el desarrollo de su práctica docente nuevas oportunidades para que ustedes tengan todos los elementos y todas las herramientas que necesitan para el desempeño de su actividad docente estamos agregando aparte del descuento de nómina la posibilidad de adquirir la oferta a través del esquema de la domiciliación este esquema únicamente está disponible para los maestros que se encuentran en el estado de méxico y en la ciudad de méxico para nosotros es súper importante el poderles ofrecer herramientas y alternativas que contribuyan a su desarrollo docente un equipo es de una gama un poco más alta este es un equipo que tiene la característica de tener una pantalla táctil y que se puede doblar también y utilizarla como tablet tenemos un equipo de gama intermedia que este es un equipo que tiene la característica de ser un equipo sumamente resistente ideal para los docentes que necesitan compartir el equipo ya sea con algún miembro de la familia o con algún otro colaborador maestros no se queden sin su crombo por favor entren a la liga llenen la información y estrenen una crombo lo antes posible maestros en red magisterial nuestro enfoque son ustedes muchas gracias carlos pues ahora sí pasemos al corazón de nuestro de nuestro webinar les voy a presentar a adriana pacheco que ella ella es doctora en literatura por la universidad de texas en austin es maestra en literatura iberoamericana por la universidad iberoamericana en puebla y licenciada en literatura por por la universidad del desarrollo del estado de pueblo ella es tiene ya una larga trayectoria porque fundó y es productora de podcast y es y la y la enciclopedia que se llama hablemos escritoras nosotros les vamos a compartir el espacio y vamos a hablar mucho de este proyecto del tema que nos que nos coge que nos reúne hoy a partir de este de esta experiencia de de la doctora adriana adriana también es editora del libro romper con la palabra violencia y género en la literatura mexicana contemporánea y para seguir rompiendo con la palabra dramaturgas cineastas periodistas y ensayistas mexicanas contemporáneas también es editora de de un documental muy muy interesante que también les vamos a compartir que se llama una conversación necesaria es miembro del international board of advisors en la misma universidad de austin de texas en austin es cofundadora de la sección 19 del latin american studies association su trabajo de investigación trata de la construcción de la subjetividad femenina desde el siglo 19 por supuesto 20 y 21 y también ha tenido ha colaborado proyectos sociales fundó una la casa del sol un hogar en puebla para atender a niños abandonados y en estado de indefensión y desde hace algún tiempo ya está ya trabajando como profesora en la universidad de de texas en ostin ella va y viene va y viene de ostina a puebla entonces pues le damos la más cordial bienvenida adriana buenas tardes qué tal francisco muchísimas gracias buenas tardes pues pues te damos aquí la bienvenida y empezar a platicar para sobre el gran tema que traes tú entre entre manos desde hace mucho tiempo y que no deja de tener una relevancia yo creo que creciente ese es un poco lo que quiero que nos que nos platiques un poco para decirle también a los maestros que bueno la invitación que te hicimos ahora en red magisterial pues tiene que ver pues con el día internacional de la mujer que fue hace hace unos días y bueno realmente siempre hay eventos y que destacan esta 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 fiesta no durante todo el mes de marzo no entonces hay publicaciones hay eventos hay seminarios hay discusión hay manifestaciones por supuesto entonces ese es el contexto de la invitación que te hemos que te hemos hecho y quisiera quisiera empezar con una una pregunta adriana a ver qué que nos puedes comentar al respecto tiene que ver con la relevancia del tema de la escritura por mujeres como sabemos el gran escritor stefan zweig el austriaco escribió un libro que se llamó momentos estelares de la humanidad un poco un poco donde trata justo algunos hitos de la historia por ejemplo el mesías de género que todos hemos escuchado para él ese es un momento estelar en la historia porque porque cambia transforma la forma de que la sociedad del del mundo otro otro ejemplo trata muchos más por supuesto la caída de constantinopla en el siglo 15 y lo que significó no solamente en la religión sino en la geopolítica no entonces lo que yo te quiero preguntar concretamente tú te imaginas que este como tú misma le llamaste tsunami de escritoras de habla hispana en particular significa un momento estelar en el sentido de que lo hace stefan zweig es un momento que que tú consideras que las donde la sociedad se ve trastocada afectada encantada motivada o incluso perturbada porque hay que decirlo o sea un momento estelar es eso no que me puedes comentar adriana al respecto pues es una es una pregunta enorme y bueno antes de tratar de contestarla primero pues muchísimas gracias francisco estoy muy contenta por esta invitación muchísimas gracias claudia kerry que fue quien contacto que son las magias de lo que hacemos en hablemos escritoras nosotros hablamos una hora con las escritoras y hacemos amistades para toda la vida entonces es una cosa bellísima porque es con los radio con los que nos escuchan con ellas y bueno también decir gracias a la red magisterial yo fui maestra cuando estaba estudiando la licenciatura y después la maestría maestra de escuela y sé las cargas de trabajo sé las exigencias del trabajo y la verdad es que los maestros las maestras los profesores las profesoras son fundamentales es una maravilla que los tengamos la marca y la importancia que tienen en el futuro de nuestras naciones es indiscutible y bueno qué bueno qué bueno que ustedes abran este espacio para hablar de la literatura yo les voy a contar quienes nos están escuchando ahorita que a mí el mes de marzo se me junta mucho tengo muchísimo trabajo porque nuestro proyecto se llama hablemos escritoras y a mí me gustaría que todos los meses se me juntara tanto el trabajo y que todos los meses fueran el reconocimiento del trabajo y de la aportación que hacen las mujeres en el mundo entonces pero cada vez que que tenemos que celebrar el mes de marzo pues feliz de estar acá en la pantalla así claro que sí este es un tiempo de rompimiento es una ruptura es un cambio radical fundamental desde muchos aspectos que vienen principalmente de la obra de escritores y van a ver cómo continuamente voy a tratar de evitar la palabra mujeres porque yo hablo de escritoras no las define su género sino las define la gran calidad la profundidad y la manera en la que ellas están recogiendo leyendo interpretando el mundo y viene de un ha habido una política muy grande y yo he escrito en varias revistas sobre esta 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 discusión que acá en eeuu bueno se ha dado también porque han surgido otros términos si es que estamos hablando de un boom o estamos hablando de que y la connotación de la palabra boom porque viene precisamente de este boom literario no que lo reconocerán muy bien los profesores las profesoras que nos están escuchando que fue un movimiento meramente masculino en donde no se incluyeron a ninguna mujer estuvo incluida en la lista y ahorita podríamos repetir de memoria todos los nombres de los integrantes del boom empezando con gabi con gabo no este o siguiendo con no sé con daniel sada o siguiendo con con todos los que bueno daniel sada es desde el crack ese es mucho después un poquito para acá este mario baltas yosa cortázar o gabriel garcía márquez no y lo que está sucediendo en eeuu si se le ha llamado como de neo latino boom con ese término yo lo llamo y tomo prestado el término de gabriela jauregui yo lo llamo tsunami porque porque definitivamente si es un boom desde el punto de vista de la de la traducción del término porque incluye muchas otras áreas de lo que es la industria del libro ha habido muchísimos 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 escritores y escritoras con una gran calidad en su escritura pero no tenían los medios para ser publicado ampliamente para atravesar fronteras no ganaban tantos premios especialmente sobre la nora de las mujeres si había muchísimos premios muchísimos reconocimientos que estaban prácticamente copados por hombres no que estaban ocupados por hombres ahorita lo que está sucediendo es que toda la industria del libro se movilizó a raíz de el surgimiento de muchísimas escritoras que desde distintos puntos del continente de españa y del caribe empezaron a escribir desde muchísimas temáticas a ganar muchos premios españa empezó incluso a imprimir libros y a publicar obras de escritoras latinoamericanas a españa le debemos mucho en muchas editoriales españolas empezaron verdaderamente a darse cuenta de que algo estaba sucediendo en latinoamérica las escritoras mexicanas que siempre han sido un parteaguas importantísimo en muchas de ellas sobre todo las que vienen provincia no tenían espacios en donde podían ser publicadas y entonces se revoluciona la industria desde los los espacios para publicar eso afecta a los espacios en donde ganan premios empiezan a ganar muchos premios empiezan a ganar ellas muchos premios después viene una generación de escritoras que se vienen a estudiar a eeuu o a vivir estado en eeuu y desde eeuu ellas siguen hablando de latinoamérica y de sus contextos nombres como cristina rivera garza quien es una de las voces más importantes dentro de lo que es la literatura la docencia la investigación y el activismo valeria luizeli es otro nombre que se ha dado a conocer mucho porque se ha dado a conocer de manera internacional pues porque están publicando desde los eeuu pero lo mismo empezó a suceder en méxico y en sudamérica empiezan a ganar se empiezan a traducir sus libros y de repente esto se hace un fenómeno enorme enorme porque además hay una cosa que es muy importante las escritoras no escriben de los mismos temas esta idea de lo que se llamaba la escritura femenina que viene de un término en francés no la escritura femenina era esa idea de que las mujeres siempre escribían las escritoras siempre escribían desde el cuerpo desde la intimidad desde su vida cotidiana y realmente no las escritoras también escriben de eso pero escriben de muchas otras cosas más y no es fundamentalmente un grupo el de lectores a que pueden atacar y llegar entonces contestando tu pregunta esto es una cosa deliciosa porque junto con todo lo que sucede nosotros somos pioneros empezamos con hablemos escritoras primero empezamos con los libros que mencionaste el primer libro que hicimos que se llama romper con la palabra tiene abre el libro el prólogo del libro abre con un estudio crítico yo como como buena mi deformación como como doctora en letras como maestra en letras y como licenciada en letras tengo tres de tres deformaciones de verdad que sí desde mi deformación como como gente de letras lo primero que hice fue bueno pues leer pero lo siguiente yo tengo otro problema otra deformación yo mido cosas a mí me encanta irme a los números entonces empezamos a hacer estudios nos dimos cuenta de que los temarios no estaban incluyendo más a nuevos nombres de escritoras yo cuento mucho la historia de que un día dando clases en un en una gran aula les lancé una pregunta a mis alumnos y les dije por favor díganme el nombre de cinco escritoras mexicanas contemporáneas porque estaba yo una clase de literatura mexicana y hubo muchas manos que se levantaron efectivamente para darme cinco nombres de escritoras mexicanas contemporáneas y cuando le di la palabra a uno de los alumnos el nombre que dijo fue sorjona inés de la cruz entonces pensé me di cuenta de que lo primero que teníamos que hacer es definir la palabra contemporánea entonces de ahí vienen obviamente los siguientes nombres pues fueron rosario castellanos y bueno acercándonos un poquitito más para acá pues fue no sé ángeles mastreta no y les costó trabajo pero pues eso y al mismo tiempo que esto sucede y eso surge nosotros como pioneros también nos dimos cuenta de que surgió una nueva generación de promotoras literarias en donde yo me sumo o sea yo soy parte de esa generación de promotoras literarias todas mujeres muy interesante que empezamos a abrir espacios desde cosas que nadie se imaginó como por ejemplo el podcast que lo que nosotros hacemos y hay otras que han hecho desde otros campos también esta difusión de escritoras excelente me dejaste con la boca abierta este adriana por por algo que bueno se intuye pero ahorita como la acabas de explicar me parece que es muy claro y fíjate que anoté ahorita tres o cuatro cosas que quisiera destacar en esta diferencia entre boom y tsunami el boom de aquel boom masculino por decirlo de alguna forma y este tsunami profundamente femenino en el sentido que tú lo acabas de explicar y las diferencias también de momento y de época no destacaste varias cosas uno de ellos y que también se ve a través de tu libro el de para seguir rompiendo con la palabra el 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 multimedio no se las diferentes los diferentes espacios que no es que estén solamente sino que se apropiaron las mujeres en particular para hacer cine teatro performance o por supuesto literatura poesía etcétera no se está 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 en el sentido más profundo del término de la del del multimedio otra cosa que también me llama la atención es el activismo el activismo es otra es otro de los espacios que quizá sea diferente al a los otros boom literarios no por supuesto este espacio de traducciones o sea está vamos a decirlo así nos lo precisarás pero el espacio de de la literatura y de la escritura en general a otros a otras a otros a otros idiomas a otras lenguas y que eso bueno da deja constancia de la del gran espacio amplio que es el que es el mundo no el que se reduce y que y que justo este impulso de las escritores hace hace posible no y por supuesto lo el último punto que es como muy obvio nos parece muy obvio pero pero seguramente vas a profundizar en ello es el tema de redes de redes sociales y de los formatos de las redes sociales en tu caso pues es destacadísimo el 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 podcast no este que ha tenido un 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 impacto en la sociedad en términos generales este de los últimos no sé ocho o cinco años de una manera muy muy relevante y y aprovecho Adriana para justo comentarte como mi segunda inquietud en el contexto justo estos dos libros de rompiendo con la palabra y para seguir rompiendo con la palabra que nos hablan de feminismo de resistencia de ideas y de acciones pero también de creatividad talento expresado en la literatura en el periodismo por ejemplo que es fundamental también para la parte del activismo el cine la escena en sus diferentes medios cuáles crees Adriana como maestra que eres que puedan ser las vías no sólo para conocer a todas las escritoras de quien nos estás hablando de una forma general seguramente llegaremos a algo más particular sino también las vías para fomentar la creatividad literaria en quienes nos escucha en los maestros que tienen una una esta doble dimensión que que por supuesto es una sola en la personalidad pero es la dimensión personal la dimensión de la formación personal como todos lo tenemos y la dimensión de ser el 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 educador ser el vehículo también ser el ejemplo no tienen una serie de multifactores como crees que 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 podamos llegar a este momento de conocer esto que no es tan fácil de conocer por ejemplo el ejemplo que tú nos pones de cuántas mujeres contemporáneas conoces claro pues mira estás haciendo una pregunta muy práctica muy pragmática ya para irnos realmente a lo que es el trabajo de la del aula no de la la manera en la que se puede poner a los niños a leer antes de contestarla que creo que es fundamental que tratar de contestar de manera ordenada porque porque es una pregunta que nos ayudará a enriquecernos mucho antes que nada decirte que si definitivamente estamos nosotros apelando a las nuevas tecnologías porque si nosotros no nos modernizamos si los jóvenes nos pasan encima de nosotros entonces yo tengo casi 60 años y me tienen que ver en las redes o sea ya somos unos unas hachas en facebook y en twitter y en instagram y en todo lo que tenga que ver en social media menos tiktok que eso no 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 vamos mucho con por ahí ¿por qué? porque nosotros lo que queríamos era escuchar qué era lo que estaban hablando, qué decían y algo que yo siempre digo es que tengo la impresión de que a veces nos estamos hablando entre nosotros mismos los que ya somos lectores ya somos lectores les hablamos a los que son lectores a los que están interesados cómo podemos romper esa barrera esa frontera que siempre es el término que está junto hablemos escritoras es cómo romper esa frontera y llegarles a todos estos jóvenes, niños, adultos y convencerlos de que leer es la cosa más importante para poder tener un mejor futuro en cualquier campo no nada más o sea todo el mundo a veces románticamente se habla de la lectura como una actividad bueno que la creatividad y la emoción y la sensibilidad y la ortografía no nada más es eso la lectura es la única manera en donde realmente nosotros podemos mover a los niños y a los estudiantes del pensamiento tangible al pensamiento abstracto abstraer una situación una manera de vivir el momento y poderla transformar después en palabras primero la abstraen la digieren la entienden y después las pueden volcar en palabras que es cuando ya es el ejercicio de la escritura va a poner a los niños en un nivel completamente distinto y me gustaría aquí hablar de una cosa importante en Estados Unidos por ejemplo lo que le llaman el story time que es leerles a los niños todos los días en la noche los papás que les lean 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos está comprobadísimo que los niños llegan con un nivel no nada más de lectoescritura porque están muy chiquititos todavía no van a leer ni escribir pero sí un nivel de abstracción que los ayuda a aprender mejor tenemos que ayudarlos a que puedan aprender entonces el que nosotros los privemos de esta visión de ver a un adulto con un libro de ficción de cuentos, de poesía de los otros géneros todos, drama, todos los estamos privando de la posibilidad de que ellos se enganchen con un libro en Hablemos Escrituras en el proyecto nosotros somos 11 colaboradores o sea empezamos tres o sea empezamos una servidora nuestro técnico que hace la edición y ahorita que vi la cápsula sobre podcast me dio mucha ternura porque son esos tiempos de cuando empezamos y nuestra página web que eso sí fue muy importante porque nosotros tenemos la enciclopedia más grande que existe hasta el momento recogiendo el trabajo de mujeres de escritoras, de creadoras de críticas, de cineastas de cineastas apenas estamos creciendo y ahora que somos tantas tantos porque también somos hombres y mujeres nuestra idea es cómo hacer esto de manera práctica y tangible para los profesores para los lectores eso es por un lado lo siguiente que tendría yo que decir es y lo hablo de mi desde mi práctica como docente yo ya no doy clases yo nada más soy investigadora en la universidad pero toda la vida he dado clases desde donde lo que yo hago lo primero que siento que los maestros tienen que tener es disposición la disposición les voy a decir cinco cosas que yo considero que son fundamentales para poder pasar a esta belleza que es enseñar literatura lo primero es disposición necesitamos romper arquetipos etiquetas prejuicios que nos han impedido como lo digo en el primer libro en romper con la palabra que muchos docentes incorporen nuevos nombres a los temarios de estudio es fundamental que esto se dé precisamente desde la disposición lo segundo es disponibilidad y acceso los profesores las profesoras necesitan tener disponibles los materiales necesitan poder conseguir los libros pero en la disposición esos libros por los que ellos van a pedir tienen que ser distintos y una vez que puedan llegar a disponer de esos libros entonces van a obtener acceso a nuevas narrativas a nuevas cosmogonías a nuevas visiones a nuevas intersecciones temáticas intersecciones de género la narrativa cruzada con la poesía la poesía con la prosa con el drama y entonces se enriquecerán muchísimo lo tercero es una verdadera exploración y curiosidad nosotros podemos y bueno yo creo que ven a ustedes aquí atrás que tengo algunos libros déjenme buscar alguno esto esto es una pasta esto no es un libro esto es una pasta y otra pasta que tiene algo adentro que si yo no lo geo que si yo no lo leo que si yo no lo subrayo este está lleno de post-its no en ese momento realmente se convirtió en un libro hasta ahorita lo que yo estoy viendo en un librero formados como los que ven atrás o los que tengo acá sobre la mesa son pastas nada más lo que nosotros hacemos en Hablemos Escritoras es curaduría literaria indagamos exploramos y leemos los libros desde adentro y aquí me gustaría compartir un poco sobre la página ahorita voy a hablar de los otros dos temas antes de que me ayuden con la página la exploración y la curiosidad viene de la lectura cercana de la verdadera curaduría literaria cuando uno toma notas cuando uno raya un libro hay gente que no le gusta raya los libros está bien yo los rayo los rayo mucho casi a veces tengo libros que ya se están deshaciendo de tantas veces que se han abierto el cuarto punto son crear conexiones nosotros tenemos que ayudar a quienes estamos compartiéndole esta lectura esta manera de leer ayudarlos a crear conexiones y cómo se crean conexiones por ejemplo en nuestra página tenemos lo que llamamos las keywords en un índice tenemos palabras clave y si queremos por ejemplo bueno vamos a ver qué se está escribiendo sobre maternidades qué se está escribiendo por ejemplo sobre adicciones qué se está escribiendo en la generación de las nacidas en los setentas la generación del temblor cuando tembló en la Ciudad de México qué tipo de escritores salieron y entonces empezamos de un nombre llegamos a otro y de otro a otro y crear esas conexiones frente al alumno les ayuda a visualizar cosas que van más allá por ejemplo ahorita estoy escribiendo sobre Rosa Beltrán porque además contribuyo en libros y en revistas y en otros programas y una de las cosas que es muy interesante con Rosa Beltrán que es una gran gran escritora es como ella revisita la historia de México por ejemplo en su último libro Radicales Libres lo revisita desde los hechos históricos que ha vivido México en la sociedad a través de la ficción de una joven que está ella misma trayendo todas esas vivencias a su vida entonces de ahí vienen por ejemplo libros como este que también es de Rosa Beltrán este que también es de Rosa Beltrán acá donde también escribes sobre Rosa Beltrán creo que estás leyendo a Rosa Beltrán no los estoy sacando porque los tenemos la plática hoy no es porque estoy trabajándola porque me parece me parece que es un pecado capital un pecado capital evaluar a un escritor a un escritor por un solo libro Laura Esquivel no es como para chocolate Laura Esquivel es primero la escritora que produjo el libro que se ha traducido más idiomas de escritora latinoamericana que ha sido más difundido y que ha ganado más auditorio más audiencia a nivel mundial pero además tiene muchos otros libros entonces tenemos que leerla el quinto y último punto es nosotros tenemos que regresar a los libros una y otra vez se llama repetición cuando nosotros regresamos al libro a través por ejemplo ya leyeron la cuento ya leyeron la historia vamos a hacer la dramatización vamos a completar la narración yo voy a empezar con las primeras frases de Pedro Páramo y ahora ustedes me van a contar la historia si ustedes la van a escribir y la van a seguir complementen la narración sigan los personajes hacer un análisis crítico sobre el libro donde un alumno es Susana San Juan otro alumno es Pedro Páramo si y otro alumno es Adonis y sigan entonces la trayectoria del libro a través de estos personajes entonces en ese momento el libro cobra sentido para los niños y para los jóvenes por ejemplo tenemos una escritora buenísima en México y bueno hay muchos nombres yo no me dedico a las mexicanas nada más sino me debo a todas las latinoamericanas las que escriben en españoles de Estados Unidos en España en el Caribe y las que ahora que tienen raíces hispanas escriben en inglés desde Estados Unidos pero hablan de Latinoamérica María Baranda en México es una joya Lola Horner es otra joya las escritoras que están haciendo conexiones en sus historias desde lo que es la ecología los cuidados de la naturaleza lo que nosotros le llamamos el antropoceno esa es una manera de que a los niños les puedes dar a los jóvenes les puedes dar una conexión muy válida y muy buena con varios temas al mismo tiempo entonces en esta repetición podemos explorar bastamente bastamente un solo libro yo recuerdo cuando daba clases en preparatoria tercero de prepa me tocaba a mí dar 100 años de soledad entonces bueno pues ya se imaginarán cuántas veces me tuve que leer 100 años de soledad cada año me la leía otra vez y ya me sabía yo el libro más o menos porque nunca se puede aprender 100 años de soledad pero tenía yo toda clase de manuales de chistes de citas de repente encontraba yo cosas citas alguien que había citado algo y le decía me acabo de encontrar esta cita sobre 100 años de soledad aterrizar la realidad del día a día con la literatura hace que los niños los jóvenes y los adultos de repente digan ay si vale la pena leer si vale la pena leer y bueno eso sería mi respuesta wow impresionante me encantaron y destaco los cinco puntos que mencionas creo que son una serie de guías no solo tanto para la lectura propia o personal y el gusto personal como como didáctico es decir para también hacerlo asequible a otros a otros que son lectores que son lectores incipientes o que tienen curiosidad yo también me encuentro cada vez que le digo a una persona cualquiera al peluquero por ejemplo o alguien de una tienda y sale la conversación le digo que yo estudié literatura es casi natural que me digan me gusta a mí me gusta leer pero no sé qué qué me recomienda claro es algo que uno ya no se imagina pero sucede y a uno también le pasa cuando uno empieza a explorar otros espacios de lectura disposición entonces Adriana acceso exploración y curiosidad conexiones digamos también redes y volver a los libros una y otra vez la repetición una y otra vez eso eso no solamente va a fortalecer este las habilidades propias sino a toda la comunidad si esto sucede entre dos o más o cinco en fin más allá del ámbito escolar o académico es una es un es un es un cultivo que seguramente va a dar frutos muy muy interesantes aprovecho ahorita para invitar a los maestros que están con nosotros que nos están algunos que ya nos están escribiendo con sus preguntas y observaciones que lo hagan que nos compartan alguna inquietud incluso alguna anécdota cómo ven qué opinan de lo que en este momento Adriana nos está platicando y cómo nos está a mí me está ya ahí iluminando el camino de un espacio y lo digo muy muy honestamente de un espacio que no solamente para que servirá no solo para las para la lectura de nuevos escritores y nuevas escritoras sino para muchas otras cosas de nuestro aprendizaje de nuestro aprendizaje personal y fíjate que yo creo que ahorita vamos a explorar lo que habíamos comentado de del proyecto de Hablemos Escritoras pero si quieres lo enlazo con con mi tercera pregunta observación comentario ¿no? tiene que ver con el canon tiene que ver con con lo que leemos o lo que ya sea por gusto o porque nos han dicho que eso es lo único que vale la pena o al menos nos quedamos con esa con esa impresión y que eso implica o sea hacer esta transformación de de un corpus ¿no? intentamos el canon como un corpus más o menos fijo más o menos móvil permeable pero al mismo tiempo son los mismos la forma de transgredir y romper esta frontera utilizando tus palabras creo que tiene que ver con un proceso de comunicación con un proceso de compartir y decirle a otros que hay otros mundos ¿no? y que aventurarse en ellos vale necesariamente vale la pena ¿qué nos comentarías? ¿qué le dirías a los maestros y a las maestras que nos escuchan cómo cómo gozar mejor más y tener otros sabores en la en la boca con relación a la a la escritura no solamente hablo de la letra impresa pero así a la escritura que podemos ver en otros medios ¿no? de estos de esto que estábamos hablando y al mismo tiempo una persona que está cargada de literatura que está cargada de curiosidad que está cargada de 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 espíritu de aventura y también de conocimiento creo yo es natural que comunique eso es natural que que influya ¿no? porque también creo que es parte de tu trabajo Adriana el hecho de 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 ser influyente en el sentido más puro del término es decir incluir dar y mostrarle a alguien más ¿cómo como los maestros y las maestras que nos están escuchando todos los demás también cuando cuando se topen con este webinar ¿cómo conocer a las escritoras mexicanas contemporáneas a las escritoras hispanoamericanas latinoamericanas iberoamericanas e incluso norteamericanas como lo acabas de 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 anotar ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo podemos a a a dónde tenemos que dirigirnos para aprender esto? Muy bien muchas gracias por esa pregunta muchísimas gracias déjame contestar dos anécdotas muy breves antes de pasar a la página que me gustaría mucho compartirla con ustedes con todos los que nos escuchan cuando yo trabajaba en colonias marginadas con mujeres y hombres de muy bajos recursos hacíamos muchas dinámicas sobre los libros el libro el libro es un puente que conecta la parte práctica del día el niño corre le apúrate ya se nos va a ir el camión tienes que llegar temprano no has hecho la tarea con le está lastimando está molestándolo algún niño bullying tiene miedo está deprimido está asustado porque vienen los exámenes el momento en que uno se sienta con un niño con un joven a leer un cuento en ese momento se hace una conexión entonces hacíamos una dinámica con las madres y con los padres que a veces teníamos el gusto de que hubiera algunos y nos encantaba les poníamos un libro en sus manos y los dejábamos cinco minutos en total silencio un libro de cuentos para niños y los dejábamos en total silencio durante cinco minutos y después les preguntábamos ¿qué les provoca el cuento? ¿qué les provocó ese libro en sus manos durante este tiempo de silencio total? una de las respuestas que más veces escuchamos y que yo lo cuento mucho fue vergüenza vergüenza muchas muchas madres muchos padres que no leen que no tienen tiempo de leer que no tuvieron la oportunidad de leer que nunca entendieron que la lectura era también parte de su vida pero la vida la lectura sí estaba en la vida de sus hijos se sentían atrás se sentían avergonzados por no poder leer y se sentían avergonzados por no querer leer ¿sí? entonces y además una mamá como alguna vez me lo dijo ¿no? me dijo es que yo soy la tonta de la casa sí todos leen y yo no entonces eso es exactamente lo que nosotros tenemos verdaderamente que atacar eso no puede ser no podemos permitir que eso sea esa es la primera anécdota la segunda yo vengo de una familia trabajadora su primera generación con un doctorado en la Universidad de Texas en Austin como lo mencionaste después de muchos años de estudio muchos muchos años de estudio y yo me recuerdo cuando era niña mi mamá que trabajaba llegaba a la casa después de un largo día de trabajo y yo estaba leyendo porque yo eso es lo que hice desde niña yo siempre leí gracias a una maestra de español buenísima y siempre llegaba y me decía qué barbaridad qué estás haciendo ya ponte a hacer algo y yo estaba leyendo yo estaba haciendo algo sí pero mi mamá que era una mujer muy inteligente y muy trabajadora esa idea de la lectura como ocio sí se había sido inculcada en ella desde niña entonces necesitamos romper también ese paradigma la lectura no es un ocio los niños necesitan los jóvenes necesitan algo que les ha quitado mucho las redes sociales y el celular y todo necesitan estar con ellos mismos y una manera de estar con ellos mismos es estando a través de otros que son los personajes ficticios de un libro y bueno pues ahora sí déjenme presumirles contarles de un niño que nació chiquitito de una niña que nació chiquitita que se llama Hablemos Escritora si nos quieres ayudar este Susy con la pantalla Hablemos Escritoras nació como una primero como una entrevista como entrevistas grabadas en podcast hasta que de repente nos dimos cuenta de que no había material suficiente sobre algunas escritoras entonces se llama Hablemos Escritoras aparecemos nuestros podcasts aparecen cada lunes y cada miércoles perdón si cada lunes y cada miércoles tenemos un blog que aparece cada jueves y cada sábado ¿qué hacemos ahí? bueno tenemos primero esta es nuestra página principal que tiene todas las secciones y si nos metemos a la sección de podcast ahí podemos ver los audios todos tenemos un ratito para escuchar en el camión en la cola en la mientras esperamos al dentista a donde estemos si podemos escuchar audio entonces tenemos varias secciones en donde se pueden escuchar entrevistas muy largas que duran una hora porque hacemos toda la curaduría por ejemplo ahorita fíjense el episodio 319 y 317 son la entrevista con la maravillosa maravillosa Guadalupe Neter y con la fantástica Yael Valls que además ellas llevan lo que es la revista de la Universidad de México bellísima en medio de ellas está una cápsula muy breve que es una bellísima sección que tenemos que son lecturas bilingües en donde nosotros estamos tratando de impulsar mucho la traducción de obras en español al inglés pronto vamos a empezar a hacer audio books y estamos tratando también de impulsar otro tipo de acceso al material con nuestra tienda si quieres usirte por favor a la sección críticas para los profesores las profesoras que enseñan niveles más avanzados tenemos una sección en donde cada determinado tiempo entrevistamos a una crítica que nos habla desde su campo de estudios por ejemplo acá tenemos a dos especialistas y ven en el episodio 291 y 238 dos super especialistas en siglo 19 y en la construcción de sujeto femenino desde el siglo 19 no nada más por favor esto es muy importante nosotros no nada más hablamos de feminismo es uno de nuestros temas las escritoras no nada más escriben de feminismo es uno de sus temas sí las escritoras y las críticas por ejemplo Liliana Colansi que es el 232 que es una escritora fantástica de ficción tenemos escritoras de horror de ciencia ficción el micro cuento ahorita entrevisté ayer a Patricia Esteban que es española que tiene un libro que se llama Casa de Muñecas que es la cosa más espeluznante y deliciosa del mundo con unos relatos magníficos ahí tenemos a Claudia Kerik que escribió este bellísimo libro sobre la ciudad de México a través de las voces de los poetas y bueno ahí podrán ver tenemos de todo por ejemplo la literatura indigenista que es tan importante literatura de la frontera esta es una sección muy linda y si quieres regresar a la sección que dice reseñas nosotros empezamos primero como libro como un proyecto más para catedráticos para estudiantes de licensatura de magisteria y doctorado y después nos dimos cuenta de que había una gran necesidad en la educación básica y en los jóvenes entonces ahora estamos moviéndonos mucho hacia allá ahorita vamos a ver a Mariana Baranda pero miren acá en esta sección tenemos reseñas de libros y es muy interesante por ejemplo yo tengo algunos profesores que de repente me dicen oye voy a dar en mi curso época de cerezos si le quieres dar clic a época de cerezos que es el 298 ajá que es un libro de cuentos entonces ahí pueden escuchar el audio ahí pueden escuchar el podcast ahí hay una descripción y si vas hacia abajo más hacia abajo pueden leer la reseña completa sí entonces tienen el texto lo tienen además en audio y más abajo todavía porque esto es muchísimo material ahí está la escritora sus otros libros otros libros que están relacionados ¿no? con estas la editorial en fin si puedes ir por favor a las a las palabras de búsqueda al índice en el índice esto es el oro molido de abrimos escritores ¿por qué? porque nosotros tenemos esta curaduría nosotros imagínense tenemos más de 300 episodios y tenemos en nuestra base de datos tenemos casi mil escritores tenemos más de 300 editoriales en la plataforma pero en la tienda tenemos más de 60 editoriales que vendemos en la tienda que la abrimos porque ya era muchísima la presión en Estados Unidos de no conseguirán los libros entonces ¿qué es lo que sucede? si quieres busca por favor el tag de 1970 que es muy interesante hacia arriba hasta arriba hasta arriba debe de estar por ahí están los años entonces abajo de donde dice por etiquetas en generales ajá ahí 1970 y ahí podemos a ver ir hacia abajo estas son las escritoras que hemos investigado que han que han nacido y entrevistado que han nacido en esa década entonces si van hacia abajo si sigues más hacia abajo más todavía todo son distintos nacionalidades por ejemplo Alejandra Costa Magna que es argentina buenísima Rosario Cerón Rosario Rocío Cerón que está muy en la cuestión de literatura de las vanguardias Claudia Salazar que desde los Estados Unidos ha trabajado mucho de la frontera trabajo de la frontera Mónica Nepote que es una gran voz escogí esta generación esta década porque hay muchísimas se han estado sumando también en los ochentas entonces esta es una herramienta que le permite a quien está navegando aprenderse de distintos modos métete por favor en Viviana Camacho es ese 254 y si puedes hacer el scrolling hacia abajo si más abajo todo todo cuando está en color están viendo su podcast en audio cuando la ven en blanco y negro están viendo su perfil las otras escritoras que están abajo son escritoras relacionadas que es lo que estamos diciendo hay que hacer estas redes por ejemplo María Fernanda Ampuero una de las escritoras más poderosas en cuestión de todo lo que es literatura negra obscura horror sí pero por otro lado tenemos si quieres irte hacia arriba por favor hasta arriba hasta arriba y entras en donde dice enciclopedia hasta arriba más ahí y ahí está junto ahí ajá ahí en la lupa que está ahí junto donde está la lupa ahí mero ajá Mariana Baranda por favor María Baranda perdón María Baranda y ahora vamos a entrar a ver sus libros María Baranda ajá y si hacemos el scrolling hacia abajo ajá clic en ella muy bien y después hacia abajo si nos vas mostrando todo todo hasta terminar por favor todas sus obras ahí están todas sus obras ahí están unos fragmentos de sus obras son descripciones son blurbs realmente de toda la obra toda la producción muchas de esas obras ya no se consiguen muchas sí se consiguen entonces aquí tienen ustedes por ejemplo nosotros en la tienda en Estados Unidos tenemos esa de un abrazo que es un libro que yo les leo muy seguido a mis nietas yo tengo tres nietas chiquitas y siento que María Baranda tiene una manera muy interesante de conectar la realidad con la ficción a través de historias prácticas y si quieres regresar a la lupa darle back con tu flecha y vamos a buscar a Lola Horner Lola Horner tiene un perfil muy interesante porque ella se mete muchísimo en la cuestión de las de las literaturas precolombinas de los discursos fundacionales por ejemplo hay una reescritura muy interesante de la mitología ahí está Lola Horner por ejemplo los cuentos de princesas que han sido ampliamente utilizados si le quieres dar click ahí y ahí pueden ver ahorita vamos a ir a la tienda hacia abajo es lo mismo si quieres ir más y más por favor todo ahí pueden ver sus obras algunos de estos libros ella además trabaja mucho colaborando mucho con la UNAM y ha hablado mucho sobre la maternidad por ejemplo tiene este libro sobre violencia que es la de 21.000 princesas este es un libro realmente no para los chicos en donde están hablando sobre feminicidios y como toda esta idea de las princesas pues es una manera bastante complicada de construir una feminidad complicada o sea una feminidad estereotípica ahí podemos ver algunas reseñas que hemos hecho de sus libros tiene este libro restauración ahí estamos pasándonos con Ave Barrera que es su colega en muchos proyectos si nos vamos a la tienda nada más quisiera yo enseñarles una de las cosas que nosotros hacemos en la tienda y obviamente esto se hizo porque en Estados Unidos de verdad había una gran falta de estos libros ahí está nuestro libro rompiendo de muchas maneras de otras maneras que aquí estamos hablando de cineastas tenemos en el documental por ejemplo conseguimos la voz fabulosa de Fernanda Solorzano que es una gran crítica de cine entonces eso ha entrado mucho en nuestra conversación hay que hablar también de drama hay que hablar de las dramaturgas hay que hablar del teatro hay que hablar de las cineastas hay que hablar de las ahorita tenemos por ejemplo un podcast bellísimo la mezzo-soprano más importante del mundo de origen latinoamericano y es colombiana ahí no si quieres regresate todavía Susi que la entrevisté hace poco Marta Sen escribe un libro precioso que está gratuito en las redes lo pueden leer gratuito y es una historia de una mezzo-soprano sobre la música clásica que es una riqueza bueno enorme si te quieres ir más abajo por favor a donde tenemos por temas ajá más abajo acá tenemos por ejemplo por escritoras acá tenemos por género por generaciones un poquito más arriba ajá por temas entonces aquí por generaciones por países si bajas un poco más por favor vamos a entrar a países nada más para dar una probadita explora por país y ahí bueno quiero leer que están escribiendo las bolivianas por ejemplo ahorita hicimos un mes especial dedicado a Chile no nos dábamos abasto con la riqueza de lo que están haciendo entonces acá pueden ver si quieres seguirle hacia abajo mostrando los mapas eso es por nacionalidad y si quieres regresar una para entrar por temas miren algo que yo siento y siento muchísimo Francisco es que entremos por género perdón por género primero cuando uno entra a una librería y compra un libro o cuando uno quiere comprar un libro cuando te dicen es que no sé qué leer uno entra y normalmente es novela es narrativa ensayo poesía lírica a veces con una especificidad crónica nosotros lo que hacemos es que buscamos más explorar y hacer más géneros libro de fotografía infantil y juvenil microficción narrativa gráfica eso amplía muchísimo el panorama y por último ya para terminar si quieres regresarte por favor a género perdón a temas las conexiones con los libros se hacen a través de los se puede hacer de muchas maneras pero los temas son importantísimos por ejemplo ahorita hay una gran escritura sobre animales y naturaleza y hay escritoras que están hablando muchísimo de los daños ambientales autobiografía y la escritura del yo del yo autobiográfico es una de las modas por decirlo así muchas escritoras escritores están escribiendo desde el yo pero hay muchas maneras de escribir desde el yo y hay muchas estrategias para escribir desde el yo por ejemplo si quieres seguir un poquito más abajo ahí detente por favor desde Estados Unidos algo que hemos notado muchísimo es que hay una total no total pero hay una gran desconexión entre lo que está sucediendo en Estados Unidos cuando tenemos escritoras que son de origen latinoamericano lo que están escribiendo que no están leyendo a las escritoras que viven en los países latinoamericanos y sin embargo son como primos ¿no? somos como estamos relacionados un caso muy claro es Sandra Cisneros Sandra Cisneros escribe La Casa en Mango Street la traduce por primera vez Elena Poniatowska el libro en inglés es un éxito total dentro de la comunidad hispana porque también hay una división ahí en Estados Unidos yo voy a cerrar ahorita precisamente a hablar sobre esto el libro traducido al español es un fail fracasa no se vende el libro muy pocos lo conocen se queda en el grupo nada más que está muy cerca de lo que es Sandra Cisneros y lo que era Elena Poniatowska doña maravillosa Elena Poniatowska que tenemos entrevista ahí tenemos unas entrevistas con mujeres fenomenales ganadoras de premios Cervantes por ejemplo ¿qué es lo que sucede ahorita con los tiempos de cambio con lo que ha pasado entre México y Estados Unidos? se hace una nueva traducción del libro de Sandra Cisneros por Fernanda Melchor una excelente escritora y ahora obviamente estamos preparados nosotros también para recibir y para disfrutar a esta Sandra Cisneros y no es que Elena Poniatowska ha hecho una mala traducción hizo una excelente traducción pero no estábamos preparados entonces la literatura nos sirve también para eso para resarcir para unirnos para cambiar un pasado para trabajar mejor hacia un futuro y bueno principalmente para ser mejores personas y yo siempre digo esto si nuestros gobernantes si las personas que toman decisiones leyeran más ficción leyeran más poesía se darían cuenta de lo que realmente pasa adentro de los hogares que los periódicos que el social media y lo demás no puede traducir el horror de lo que pasa en la sociedad y la maravilla y la bendición de lo que pasa en la sociedad está en la ficción está en la crónica está en el ensayo que hay ensayistas buenísimas crónicas cronistas buenísimas historiadoras maravillosas eso es el tsunami Francisco qué delicia poder compartir contigo bueno nosotros estamos deleitándonos con lo que nos estás platicando no solamente por el hedonismo que a mí me caracteriza sino también por bueno muchas cosas que me vienen a la cabeza que tienen que ver con las preguntas que ya nos empiezan a hacer y no quiero extenderme mucho más salvo decir un par de cosas una es la diversidad de temas por ejemplo que se exponen o que expones tú en la organización del sitio bueno por llamarle de alguna forma sencilla y rápida el sitio pero es es un es un universo lo que lo que tú y supongo un equipo están han estado haciendo la pregunta que tenía yo es desde desde cuándo cuándo empezó hablemos escritoras en el 2018 lanzamos el primer podcast acabamos de celebrar nuestro 300 es lo que llevamos en el 300 ya no me acuerdo que 18 o sea 4 años poco menos de 4 años el podcast empezó sí exactamente en el 2018 fue el primero y ahora sí somos un equipo de 11 y la verdad es que todo el equipo nada de esto sería posible sin ellos claro claro por supuesto y bueno es un gran ejemplo me voy a encargar de ejemplificarlo cada vez que pueda porque hay iniciativas de digamos de acervos de literatura en general que que no no tienen absolutamente nada que hacer con el trabajo que tú tienes aquí en serio o sea es decir encontrar está lo que lo que uno busca y no solamente eso hay algunas preguntas no me quiero desviar mucho porque es otro espacio pero pero tiene que ver con encontrar lo que uno lo que uno no sabe que necesita además además de lo que uno sabe que quiere ¿no? entonces creo que ese trabajo es muy muy interesante Adriana y bueno pues ya nos estamos aquí comiendo un poquito el tiempo pero pero pues bueno podremos seguir otra hora aquí contigo y haciéndote más preguntas y tú contestándonos como pues ni siquiera son respuestas son verdaderas este cátedras de un un espacio que que nos que ya hoy después de 40 minutos de escucharte ya estamos seguramente opinarán lo mismo los maestros ya estamos enriquecidos con tu con tu con tu charla y con tu conversación pero quisiera ahora pues cerrar esta parte dar el espacio a nuestro este a nuestro amigo Carlos Niembro para que nos para que nos platique y volvemos profesores hagan su pregunta y volvemos contigo para cerrar Adriana muchas gracias muchísimas gracias Paco muchísimas gracias también Adriana la verdad es que yo también estoy fascinado con toda la información que nos han compartido y con el descubrimiento de este gran trabajo que han hecho de la compilación de tanta de tanta obra no bueno pues como cada semana maestros platicamos rápidamente acerca de las ofertas en una semana les vamos a tener por ahí una sorpresa también que estamos cocinando para ustedes no entonces acuérdense que tenemos a su disposición dos equipos tipo Chromebook este equipo que es el equipo que tenemos de gama más alta acuérdense que la característica este equipo ha tenido muchísima aceptación tiene la pantalla táctil y la posibilidad de hacerse como tableta y este equipo lo tenemos también en ambas modalidades ya sea a través del descuento de nómina o de la domiciliación para los docentes del Estado de México la domiciliación un equipo sumamente útil y versátil por sus características y tenemos también este equipo que es un equipo de gama intermedia que también ha sido tenido muy buena aceptación por su durabilidad y la posibilidad que tiene para lo que es el trabajo cotidiano para los maestros que están interesados en adquirir este equipo a través de la domiciliación por favor entren directamente a la liga que les estamos mostrando ahorita en pantalla a través del código QR y también lo pueden hacer para los maestros que están interesados en lo que es el descuento de nómina hacerlo únicamente a través de la liga de promociones punto maestros punto punto red acuérdense que para lo que es el descuento de nómina tenemos habilitados todos estos estados son los estados donde ustedes al entrar en la página van a llenar el formulario con la información que les estamos solicitando de esa manera nosotros vamos a verificar que ustedes tengan sean candidatos y podernos poner en contacto con ustedes ¿no? acuérdense que la oferta incluye aparte del equipo también incluye una suscripción a red magisterial durante tres años donde tienen la posibilidad de encontrar pues todo este contenido que también nosotros hemos compilado para ustedes y la posibilidad de tomar un curso en el IESPE para el desarrollo de sus habilidades como como docentes ¿no? si me invitan de nuevo por favor a Paco para acá la próxima semana vamos a tener el webinar número 74 donde vamos a hablar de los juegos y matemáticas el dominó ¿no? que va a ser también un webinar sumamente interesante Paco bueno pues por mi parte es ahorita todo si quieren invitamos también a Adriana para no sé si hay alguna otra pregunta por ahí Paco que haya quedado pendiente sí rapidísimo rapidísimo pues nada más comentarle a Adriana y a todos a todo el equipo y a los participantes de que hay muchas muchas felicitaciones Adriana que están haciendo a través del chat excelente información la literatura para mí es lo máximo me fascina gracias por compartir tu experiencia muchas gracias muy interesante en fin y les agradecemos mucho su participación maestros este y hay algunas preguntas que tienen que ver un poco con con lo mismo yo creo que es una inquietud generalizada y tiene que ver bueno la observación primera de que y muchos coinciden en la necesidad de leer y en la necesidad de leer voy a atreverme a decirlo así Adriana como tú nos estás invitando a hacerlo y lo segundo que también me parece que es un común denominador de quienes nos están escribiendo es aunque ya lo abordaste cómo qué leer y cómo hacerlo quizá como hemos platicado un poquito más de eso pero qué leer para sobre todo para los los chicos que están este entre 6 7 8 9 años o sea decir los chicos también me parece que el recurso de tu sitio es muy útil pero bueno seguramente tampoco es el único y los profesores pues se enfrentan ante esta ante esta ante este reto digamos de qué leer y yo diría cómo acercarnos a las nuevas cosas que se están escribiendo y que seguramente generan una o pueden generar una identificación con el con los estudiantes qué nos comentas para cerrar Adriana las las ferias del libro tienen generalmente muy buenas secciones muy buenos pabellones o sea si los profesores se pudieran si las profesoras se pudieran organizar para que por lo menos uno de ellos asista a las ferias del libro la de Palacio de Minería que es una joya y la de Guadalajara ni se diga en México y en otros países yo creo que ahí hay muy buena manera de conseguir buen material uno dos siento que a veces nada más queremos a los niños muy pequeños enseñarles los cuentos tradicionales y regresamos siempre a las historias tradicionales hay muchísimos escritores si ustedes se meten en las redes nosotros vamos a empezar a creer a crecer muchísimo nuestro contenido sobre esto sobre niños porque ya estamos viendo una necesidad con libros y recomendaciones para niños y para jóvenes es muy importante que los profesores entren por ejemplo en internet hay muchísima información de asociaciones de ilustradores los que ilustran libros para niños normalmente nos llevan a los escritores de cuentos y esa es una conexión que a mí se me hace fabulosa hay una conexión ahí interesante entre ilustrador y entre los cuentistas los que escriben cuentos para los jóvenes más intermedios creo que a veces sí hay que retarlos un poquito más a otro tipo de textos que sean un poquito más actuales porque los chicos se aburren con los textos que están leyendo que están completamente fuera de su contexto entonces hay temas muy importantes como por ejemplo dinámicas familiares cuestión obviamente de abuso que se tiene también a veces que revisar dentro de la literatura es más fácil a veces revisar dentro de la literatura pero también las historias buenas las historias positivas hay muchísima información si buscan en nuestra página web por ejemplo tenemos libros muy buenos de fantasmas de ciencia ficción de gótico que los engancha y muchos de esos libros están por ejemplo tenemos una autora que habla del síndrome de Asperger a través de la historia de un chico que se siente que es un fantasma que es un drácula creo que es un vampiro o algo así qué manera más fascinante de abordar una problemática tan fuerte sin que sea una cosa explícita sino echándoles a volar la imaginación y por último yo hago una cosa o decía mucho una cosa con mis estudiantes que hacía grupos equipos y cada equipo tenía que reinterpretar el libro que acabábamos de leer de manera individual se enriquece muchísimo la conversación porque nos damos cuenta como cada equipo cada grupo de trabajo va a leer un mismo libro de manera distinta excelente excelente Adriana creo que vamos a tener un webinar en un par de semanas de ese tema del síndrome de Asperger entonces pues seguramente a ver si me vas a seguir la referencia y lo podemos comentar a su vez en ese webinar y pues a mí no me queda más que agradecerte infinitamente tu generosidad Adriana tu tiempo por supuesto que le has dedicado ahora a nuestros a nuestros maestros y comentarles también a ellos finalmente que todas tus referencias el 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 corto el corto cortometraje que hiciste este la guía de cómo trabajar con tu sitio que más allá de que la compra de los libros en tu sitio sea solamente para para Estados Unidos por razones obvias toda la la información casi enciclopédica o enciclopédica digamos como que tienes espíritu pues es para consultarse y aprender ¿no? y eventualmente pues conseguir los libros de otra de otra forma pero creo que sería creo que es muy interesante todo esto está en nuestro en nuestro en nuestra descripción está en en este en esta eh eh liga cortada este ahí ahí está para que sigan profundizando en Adriana Pacheco en la literatura eh escrita por mujeres la literatura eh y del espacio hablemos escritoras y sobre todo también escuchar todo lo que haces en audio ¿no? los podcast las lecturas en fin entonces los los invitamos a que continúen con nosotros la próxima semana ya nos dijo nuestro amigo Carlos está por ahí para despedirse eh el próximo próxima semana webinar 74 Adriana muchas gracias en nombre de todo el equipo eh de Red Magisterial y pues seguramente estaríamos una segunda invitación muchísimas gracias a ustedes felicidades muchísimas gracias Adriana muchísimas gracias Paco maestros también aquí está la liga para la encuesta de salida para que nos den la retroalimentación de la conversación del día de hoy en efecto en un par de semanas tendremos un webinar acerca de la condición de Asperger y este bueno pues por aquí nos vemos Adriana de verdad muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos este súper útil toda la información y esperamos tenerte de nuevo por acá en algún otro momento muchísimas gracias 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 a ustedes gracias Carlos gracias Adriana hasta luego buena tarde gracias Gracias por ver el video.